victoria rufo se sinceró y aceptó que como suegra es malísima hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv victoria rufo nos emocionaba con la idea de ser abuela y es de que la célebre actriz victoria rufo conocida por sus papeles en telenovelas como la madrastra y corona de lágrimas ha generado revuelo en redes sociales tras admitir con franqueza su auto percepción como suegra todo comenzó cuando josé eduardo derbez su hijo hizo pública su relación con paola dalai lo que provocó una aleada de comentarios sobre el posible papel de rufo como suegra durante un encuentro con la prensa se le preguntó a victoria rufo sobre cómo se ve a sí misma en este nuevo rol familiar su respuesta honesta y divertida sorprendió a todos los presentes victoria confesó buenas horas de considera señora yo malísima o no yo soy malísima o bueno no yo creo que soy buenísima la verdad del trato de entrometerme lo menos posible de pues de que si me piden un consejo darlo pero si no no o sea y no creo que sea tan mala y si se dará la foto entre eugenio y tú por la nieta o será el tiempo se nos dejará pues mira la realidad virtual ya está aquí ahí sí yo digo que sí pues tenemos que tomarnos una foto juntos somos los abuelos paternos y este tenemos que tomarnos una foto contensa no a fuerza esta declaración no solo generó risas sino que también mostró una faceta de la actriz que muchos no conocía su espontaneidad y sinceridad la hicieron aún más querida por sus seguidores y por el público en general quienes la admira no sólo por su talento sino también por su personalidad genuina hasta el momento ni josé eduardo dervez ni paul adalai han comentado sobre las declaraciones de rufo pero se espera que pronto lo hagan con el característico humor que define a la pareja que la verdad es que en general no solo genera un poco más de lo que se va a traer para el poder de la